Y hablando ya de mujer, pues sí, fui la primera mujer alcaldesa, siempre he dicho que sorprendía, que en muchas ocasiones, bueno, una vez me preguntaron y tu marido me dice, y dice, no, no, que la alcaldesa soy yo, pero que también depende de cómo y quién te lo diga. Y vuelvo a lo mismo de siempre, puede ser desconocimiento o sorpresa, o puede ser un poco de mala leche, las dos cosas. Entonces, bueno, pues también hay que entenderlo según cómo te lo dicen. Y luego, lo que creo es que también, lo que decía Eva, que es que cuanta más fuerza tengamos y más unidas estemos, más lejos llegaremos. Si es por desconocimiento, pues no, que te voy a enseñar yo cuántas mujeres hay directivas. Si hay por mala leche, pues espera un poco, porque ahora vas a ver lo que pintamos en este ámbito o en este sector. Entonces, yo creo que hay muchos frentes abiertos, cada uno hay que abordarlo de una manera, pero desde luego que unidas. Siempre he dicho también que las mujeres llegaríamos más lejos si las mujeres entre nosotras nos apoyamos. Y es verdad. En muchas ocasiones, la crítica o no la envidia tampoco, pero el no haber tenido una oportunidad hace años, pues ahora dónde va esta, o qué méritos tendrá, o qué... Hay siempre como una respuesta fácil ante una política, que a veces ante un político, pues a lo mejor no se hace. Bueno, pues también eso, tenemos que tener en cuenta lo mismo que antes. ¿Por qué viene y de quién viene? Y luego a las niñas les diría que si les gusta la política, pues que apuesten por ello, pero como por cualquier otra cosa. Y a las mujeres que son políticas, pues cuando antes decían que cuando se quedó embarazada, pues que no podía, yo os lo juro que nunca me lo planteé. Yo me quedé embarazada siendo concejala, y jamás me planteé que por estar embarazada no pudiese continuar siendo concejala. Y era concejala de fiestas, que estaba todo el día en moto hasta las dos de la mañana por la calle. Entonces, pero es una cosa que jamás me planteé, porque tengo una familia que me ayuda, porque además antes de presentarme se lo dije a Íñigo, sí Íñigo, pero yo quiero ser madre. Porque lo tenía clarísimo y jamás entendí que fuese una incompatibilidad. Y luego, con apoyo y con ayuda, se puede hacer perfectamente. Pero sí es cierto que se necesita un extra, pero como cuando mi madre esté mala y tenga que cuidarla, pues necesitaré otro extra. Y en mi casa, por ejemplo, mi marido jamás ha puesto una lavadora y no me siento culpable, porque yo jamás he bajado la basura. Entonces, ¿por qué? Porque la ropa sé yo cuando la necesito. Ahora no pongo la lavadora porque mañana me voy a poner otra cosa. Entonces, tampoco hay que... Cada uno en su casa tiene sus normas. Y sus normas, en mi casa es que mi marido jamás ha puesto la lavadora, pero también en mi casa es que yo nunca voy al supermercado a comprar el agua y la leche y no sé qué, no sé cuánto, qué es lo que más pesa. Pues porque lo tenemos así. Mientras que ninguno se sienta superior al otro ni ninguno inferior al otro, mientras haya unas normas de respeto y de igualdad, da igual que él ponga una cosa siempre que ponga yo otra. Entonces, eso es también, porque al final es decir, pues si nunca ha puesto la lavadora el marido en gema, pues el marido en gema será machista. Pues no, y además las normas en mi casa las ponemos los dos y yo sé muy bien lo que de mi abuelo o mi abuela, si los tuviese, tendría que decir, ay, los pobres, otra vez es algo del tema. Pero sé muy bien lo que de mi marido puedo seguir porque vive conmigo. O sea, de mí para abajo las normas las ponemos nosotras. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que empoderarnos para crear las normas con las que estemos conformes. Que no nos interrumpan en el trabajo, que nos hagan realizarnos en el trabajo y también que no nos hagan sentir culpables por cosas que son absurdas. Entonces, vuelvo a la normalidad, a la realidad y a construir con la normalidad.